Bueno, 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 bueno. Estoy grabando esto así de manera improvisada porque los que sois seguidores del canal del ocio Sportscars, que si no lo sois ya sabéis, tenéis que darle ahí al enlace que os dejaré en la descripción para que os suscribáis a su canal, que es un canalazo de temática de Cars Americanas, bueno, ya sabéis que solemos hacer muchos pedidos a Estados Unidos, ¿no? Pues me ha llegado esta caja, él recibió el pedido íntegro de Estados Unidos y él me ha enviado esta cajita con el material que he pedido yo a los United States of America. Entonces, bueno, os voy a enseñar así todo lo que me ha llegado y vamos a hacer una cosa, os voy enseñando y quiero que en los comentarios me escribáis qué es lo que queréis ver en el canal. Ya sabéis que, bueno, hay muchas cosas que no he enseñado en el canal porque, claro, igual la temática pues no se encaja demasiado, no son colecciones conocidas aquí, no es fútbol, o sea, porque hay fútbol americano, hay hockey, hay béisbol, NBA, evidentemente son deportes americanos y no encaja pues con lo que la gente, la mayoría en YouTube quiere ver, ¿no? Pues liga este, adrenalin, ese tipo de cosas comerciales, ¿no? Entonces, yo voy enseñando, ¿vale? Ir tomando nota y lo que vea en los comentarios que más, pues eso, pues más me gusta tienen o más gente pues vota o comenta sobre ello, pues os prometo que lo subiré al canal y lo podréis ver en el canal, ¿vale? O sea, lo que sea. Así que, bueno, ya veis que está la panorámica así un poco de aquella manera porque no tengo espacio, así que vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que me ha llegado, lo que me he pedido, que me he dejado aquí, bueno, no lo quiero ni pensar la pasta que me he dejado aquí, bueno, vamos poquito a poco, vamos poquito a poco. Primero, lo más llamativo, ¿no? Esta caja que ha venido un poco hecha unos zorros, Megabox de NBA Donrass Optic, Donrass Optic, la colección de Donrass, seguramente muchos la conoceréis, Donrass es un, bueno, un tipo de colección que se hace en muchos deportes, se hace en fútbol, la soccer, se hace en fútbol americano, se hace en baloncesto, se hace en... bueno, se hace mucho este parte, se hace lo mismo, no, no, e incluso en NASCAR, incluso en los coches de la NASCAR se hace. Bueno, esto es una Megabox 17 y 18, ¿vale? Donrass Optic, Optic son el tipo de cartas que son brillantes, ¿vale? Por así decirlo. Y, como veis, pues salen aquí 58 cartas y vienen 50, bueno, o es posible que puedan salir en estas Megabox, no todas, evidentemente, pero claro, unas 50 Rated Rookie, ¿vale? De la 17-18. Look for Signature Series, ¿vale? O Purple Parallels, ¿vale? Entonces el autógrafo, por lo que veo aquí, no está garantizado, pero bueno, podría salir, podría salir, ¿vale? Podría salir. Esto por aquí, bueno, seguimos. Aquí tenemos, ¿vale? Otra de baloncesto, otra Donrass Optic, ¿vale? 18-19, ¿vale? Vimos que esta anterior era Megabox 17-18. Esto también es Donrass Optic, un mismo tipo de colección de la temporada pasada que acaba de terminar, 18-19. Veis aquí la carta Rookie de Luka Doncic. Ojo a esto, ¿eh? Que están muy cotizadas en América. Kobe Bryant, que la he portado, aunque no se vea. Y viene aquí de regalo este sobre Father's Day, de Día del Padre, que bueno, estaría bien abrirlo y ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. También 58 cartas y no creo que salga una firmada, pero bueno, se podría intentar, ¿vale? Ahí está. Optic, Donrass 2018-2019. Seguimos. Tenemos aquí unos cuantos paquetes, sueltecillos de Prestige 17-18, también de NBA, ¿vale? Aquí esto, también jugársela, ¿vale? Tanto puede salir un auto, como no, como cartas, unas inserts numeradas, puede salir un poco de todo. También NBA, Prestige 17-18. A ver, ¿qué más? NFL, ¿vale? Fútbol americano, a ver, enfoca. Esto es Absolute Football 2018. Ahí sale Russell Wilson, el quarterback de los Seattle Seahawks, de la portada. 10 cartas por sobre. Una tonelada de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Más paquetitos de Absolute Football, ¿vale? Lo mismo. Tenemos aquí un lote grande de ellos. Un paquete, esto es un paquete suelto de Donrass, de fútbol, ¿vale? Donrass Acer. Ahí está, sale Messi, Lewandowski y Modric. 30 cartas en el sobre. Un sobre con 30 cartas. Gordo, gordo, ¿eh? Muy chulo. De esto me va a llegar una caja entera. Y la caja entera, esta sí que la quiero ver en el canal, porque están garantizados dos autógrafos de esta colección de futbolistas, que esto seguro que los conocéis a todos. Así que, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Bueno, ¿qué más? Más sobres Excalibur, ¿vale? De NBA también. Esto es un poco más antiguo. 2016, 2017. Sale John Wall en la portada. También aquí, no sabemos lo que nos puede salir. Son cartas muy bonitas las Excalibur. Las Excalibur seguro que las habéis visto en el canal de Lozio Sportscars. Y son unas cartas chulísimas también de NBA. Vamos a ver. Más Excalibur. Por aquí, esto es un sobre suelto de TNA, que sabéis que me mola mucho el wrestling. Esta es la antigua empresa que ahora se llama Impact Wrestling. Esto no quiero enfocar, no quiero enfocar. Ahí está. Sale Kurt Angle, sale AJ Styles, cuando no más joven por aquí, ¿vale? Y esto es un sobre suelto que tenía ganas de abrirlo y echarle un vistazo, sin más. Sin más, bueno, más sobres Excalibur, ¿vale? Otra megabox de Optic, 17, 18, ¿vale? Y aquí vienen las rojas y las amarillas. Rated Rookies y las paraleles, eso, 17, 18, rojas y amarillas, ¿vale? Para completar un poco la colección de 17, 18 de Donruss Optic. Béisbol, ¿vale? Creo que es la primera caja de béisbol que me he comprado. De 2018, ¿vale? Diamond Kings. Look for Shohei Otani Autograph, ¿vale? Shohei Otani es un jugador de béisbol que es muy conocido, japonés. Yo lo controlo, la verdad es que controlo poquísimo de béisbol, por no decir nada. Sé que es conocido, sé que es muy conocido. Pero bueno, también hay que empezar por algún lado. Diamond Kings, 2018, 6 packs per box, ¿vale? Ahí está una blaster. Y me apetecía, ¿vale? Por aquello de probar y ver cómo son las cartas de béisbol, ¿vale? Y a ver si vamos empapándonos un poco de cultura de béisbol también. Igual que lo hicimos con la NFL, pues también con el béisbol. Bueno, vamos. Tenemos esta caja, yo le tengo muchas ganas, que es Curt Kings, 18, 19, 35 cartas en esta caja. Como veis hay Kyrie Irving en la portada. Y vienen dos blaster exclusivo acetate rookies. También vamos a estar en búsqueda de los rookies de Luka Doncic, con esta carta que las rookies cards de Luka Doncic están muy, muy cotizadas y se pagan muy caras en el mercado. Así que, ojo, ojo al dato. Esto, esto, hay que verlo, ¿eh? Esto hay que verlo, 5 cartas por pack, 7 packs en la caja. Y, bueno, hay posibilidad de autógrafo, pero bueno, eso ya es más difícil. Cool Kings, una colección que está brutal, ¿eh? Ya os lo digo, está brutal, hay que abrirla, esta sí que hay que abrirla. Continuamos. Panini Football, 2018, ¿vale? Esta nos garantiza una memorabilia card, es decir, que puede venir un trozo de camiseta de jugador de fútbol americano. Vienen 88 cartas en esta blaster, ¿vale? Ahí está, Knight of the Round, Quest Rookie Inserts, ¿vale? Bien, bien, bien. Tiene muy buena pinta esta Panini Football, una colección así, estilo más, ¿cómo os diría yo? Más serio, ¿no? Más formal. Ahí está, sale Carlson Wentz, el quarterback de los Philadelphia Eagles en la portada. Esto es la bomba, esto es la bomba. UFC, ¿vale? UFC es también la primera caja de UFC que compro. Chronicles 2015, garantizados 2 autógrafos y 3 relics. Es decir, 2 autógrafos y 3 cartas, posiblemente que sean de trozo de ring o de lona, o trozo de camiseta o de pantalón de luchador. La he comprado en 2015, bueno, aparte que el precio estaba muy bien, porque en 2015, como veis, había unas leyendazas. Fijaros en la portada. Ronda Rousey, Matt Hughes, BJ Penn y el inconfundible y conocidísimo por todos, Conor McGregor. O sea, hay unas posibilidades aquí, tanto nos puede salir una mierda, un perdón, como salir unos verdaderos autógrafos de la leche. Esta caja sí que, yo creo que la voy a grabar, está fijo, seguro, porque esta es brutal. ¿Qué pasa? Son 10 sobres y son 40 cartas por sobre. O sea, va a ser un, si lo grabamos, que lo voy a hacer, pues va a ser un vídeo bastante, bastante largo. Pero esta caja tiene una pinta tremenda. Ahí está, The Tops, UFC Chronicles. Y estamos terminando ya, vale. Quitamos esto por aquí. Y esta también es mi primera caja de hockey sobre hielo. Ahí está, MVP 2018-2019 hockey de Upper Deck, ¿vale? De Upper Deck. Y esta es la colección completa básica. Aquí se estila mucho en América, que te venden la colección básica, pues ya completa, ¿no? Ya abres los sobres, pues ya te viene todo completo para que la guardes y sin más. Ahí está, ¿vale? 2018-2019 hockey MVP. Con un bonus pack dentro, ¿vale? Esta, la verdad, es que no os puedo decir mucho porque no tengo, no tengo ni idea de lo que puede salir aquí. NHL, ¿vale? Pues eso, hockey sobre hielo. Y para ir terminando, Score de fútbol americano NFL. Esta blaster que trae 11 sobres y son 12 cartas por sobre, ¿vale? Y por lo que pone por aquí, trae garantizado una memorabilia o un autógrafo. O sea, nos puede salir un trozo de camiseta o una firma. Así que también muy buena pinta esta Score. Sale Aaron Rodgers, el quarterback de los Green Bay Packers. Y para terminar, ¿vale? Esta también es del estilo de hockey que hemos visto antes. Es la colección completa básica de Don Rush 2018 de fútbol americano. Tom Brady, la leyenda Tom Brady, ahí la portada. ¿Vale? La colección completa. Son 400 cartas que están todas, todas, absolutamente todas aquí dentro, ¿vale? Vale, y esto lo dejamos aquí dentro y listo, listo. Bueno, esto es todo lo que me ha llegado. Espero vuestros comentarios, vuestras opiniones, saber qué es lo que más ganas tenéis de ver. Y yo cumpliré vuestros deseos y abriré esto en el canal para que podamos ver. Bueno, si vale la pena pedir estas cajas a Estados Unidos o si tenemos mala suerte, si tenemos buena suerte. Bueno, toda esa magia de ver esos cromos en acción, por así decirlo. Así que espero vuestros comentarios, vuestros likes y suscribiros al canal, ya sabéis, para seguir creciendo y seguir viendo cositas como esta. ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Hasta luego!